que es la más guapa de todas. De verdad es una motivación para ir al gimnasio para que los hombres se apliquen y sean todavía más caballerosos porque ella está guapísima y aparte es buenísima onda. Entonces yo creo que deberíamos ir a ver con quién platicamos. Un ángel, ícono de la moda y reina de las pasarelas llega a nuestro país. Vamos a conocerla. La guapa brasileña vino a nuestro país para modelar la colección Otoño-Invierno de la firma colombiana Estudio F. Platicamos con ella y nos dio algunos tips de moda y salud. Isa, ¿cuál sería tu must esta temporada? Los cinco ítems de la Estudio F. Pueden ser sin los jeans, los que puedo usar con los hielos altos, con las botas, cualquier cosa, cualquier momento. Un blanco, blanco, como el que tengo ahora, y un blanco, un blanco es muy bonito. Un vestido de maxi, me encanta el que tienen en las empresas ahora, que es un vestido de maxi. Un jaceta de letra. Todos necesitamos un vestido de coquetel, un pequeño blanco con algunos detalles. Y las sándalas, me gusta como los hielos altos. ¿Qué opinas de las propuestas que trae Estudio F? Cuéntanos de tu rutina de belleza. ¿Cómo te cuidas la piel para lucir siempre radiante? ¿Qué haces para mantenerte en forma? ¿Qué haces para mantenerte en forma? La top model se apoderó de una de las pasarelas más hot, convirtiéndose en una Victoria Secret Angel, y ahora conquistará nuestros corazones. Con imágenes de Gustavo Grés, Lorenza Lazo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.